Hola gente, ¿qué tal? Como muy pocos sabrán... Sí, acaban de ver un spoiler. Sí, actualmente no estoy jugando con mi cuenta, la de Baxter, en el servidor de MET ni en Estados Unidos. Básicamente porque el juego me parece aburrido. En realidad ahora mismo me aburre mucho el juego y solamente entro para hacer misiones de pase de temporada, nada más. Estos últimos días no he sido yo quien está jugando con mi cuenta, lo admito. Si me has visto que te he partido la cara, no he sido yo, ha sido mi buen amigo Ahmed. Ahmed actualmente está jugando con mi cuenta, es un pro player de Creative Destruction, un servidor de MET. Yo diría que le puede partir la cara fácilmente a Phenomaly y a LSD, por supuesto. Pero bueno, yo no estoy aquí para esto, estoy aquí para informarles de que sí, efectivamente no estoy jugando con mi cuenta. Y no jugaré con mi cuenta, o sea, voy a entrar, no sé, a la semana entraré una o dos veces. Solamente para, no sé si estoy muy aburrido, pero lo dudo mucho. Pero, pues efectivamente, informarles de esto. Así que les voy a mostrar un poco del desarrollo que tiene Ahmed en estos días, que lo he dejado con mi cuenta. Si le ponemos la historia, pues ya lo ven ustedes mismos. Y aquí ya lo ven. Yo no digo nada, pero la historia lo dice todo. Recuerden que un equipo squad no solo cuenta la habilidad de uno, sino que cuenta de todo el equipo. Y si son cuatro que son pro pelea, son cuatro que están en el top. Por ejemplo, a ver, les muestro rápido, ¿sí? En esta pelea, Teto, Barbarian y Power, ¿vale? Si pones acá en cuatro, ves que Barbarian está primero, o sea, y Ahmed está en cuarto. O sea, no es gente que es de bajo nivel, él juega con gente que son de alto nivel y es por eso que gana acá rato. Y pues, en efecto. Y nada, solo quería informarles, esto justamente ahora me estaba diciendo para que entre a la cuenta y le dije, ¿no? Que solo quería entrar solamente para grabar este video y explicar un poco de qué está pasando aquí. Y nada pues chicos, espero que tengan un buen día y nos vemos. ¡Gracias!